afuera de mi casa, donde han crecido unos mirlos y que todo el día me encantan. Excelente. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a América Latina, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en Europa, buenas noches por allá, y ahora mismo buenos días por el Asia. Te saludamos de Universal TV Digital, desde la plataforma, a través del programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología, en el bloque, en el segmento Desarrollo Sostenible, Jorge Caicho lo saluda. Un placer, como todos los sábados, y ahora mismo nos acompaña José Ricardo Gutiérrez en esta edición. Muy buenas tardes, Ricardo, qué gusto estar contigo. Hola, Jorge Luis, un saludo cordial para todos los que nos pueden ver y escuchar. Esperemos que se encuentren bien y gozando de la vida, que es tan corta, como ahora estamos pudiéndolo comprobar. Sí, efectivamente, hoy día vamos a tratar de poder conversar sobre las diferentes entrevistas que hemos ido teniendo, sobre los diferentes 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son tan importantes para poder hacer una reactivación, no solo económica, sino económica, social y medioambiental, que es el triángulo perfecto para poder mantener una vida sostenible en este planeta. Adelante, Juan Luis. Sí, efectivamente. Creo que es interesante poder un poquito redescubrir lo que hemos podido reflexionar en este medio año de programa, porque los temas siguen siendo vigentes, y ahora le vamos a dedicar efectivamente este programa más a un enfoque de carácter editorial, pero de carácter editorial con los objetivos que hemos abordado en estos meses, con tantos invitados que hemos tenido, muy nutridos, la verdad, y además hemos repetido algunos objetivos que merecían abordarse, porque la verdad es que queda muy corto un programa como para poder, no solamente comprender un poco más, sino a ver qué alternativas de solución podrían reflexionarse en el mismo. Así que, sin duda alguna, son inagotables los temas que nos estamos abordando en cada sábado, y hoy, en particular, era interesante hacer un poco un alto y hacer una reflexión más global mirando hacia atrás. ¿Qué es lo que el programa ha estado mirando? ¿Qué es lo que nuestros invitados han podido contribuir también en las reflexiones, en sus aportes, que son innumerables, por cierto? Vamos a tratar, no sé si sintetizar, pero sí, al menos, recordar un poco y tener también una posición como programa, como profesionales en este ámbito, que podrían también ayudar a recoger lo que hemos escuchado y poder también hacer un poquito de análisis. En ese sentido, tenemos 17 ODS, Ricardo, 17, y hemos abordado, no todos, pero la gran mayoría sí lo hemos abordado, y yo quisiera, siendo ordenado en la numeración de objetivos, el número tres, que es salud y bienestar, donde hemos incidido, yo no recuerdo menos de dos programas, no menos, sino son tres programas lo que hemos abordado con salud y bienestar, teniendo en cuenta que es un problema más que vigente en medio de una pandemia terrible, que seguimos todavía coexistiendo, y que los desafíos siempre son enormes desde todos los países, con mayor o menor avance por motivos de pandemia. Pero independientemente de la pandemia, tú recordarás, Ricardo, cuando se comenzó a abordar el tema de salud y bienestar, que tú apuestas mucho, por cierto, resulta que los problemas que habían habido a nivel global, a nivel mundial, antes de la pandemia, las cifras eran de terror, eran difíciles, eran muy crueles y muy difícil abordar problemas, fracturas tan fuertes en los servicios de salud, y además servicios de salud con calidad, además. Entonces, esto es una situación dramática, crítica. ¿Qué recuerdas tú de las reflexiones que pudimos haber abordado en el gran objetivo de salud y bienestar, Ricardo? ¿Qué recuerdas tú? Perdón, yo recuerdo que dentro de todo el dolor que ha ocasionado la pandemia a nivel global, porque no solamente moría la gente, sino dejaba a los huérfanos solos y a viudas, en fin, familias sin sus seres queridos, también había una luz de esperanza, todo el mundo tenía una luz de esperanza de que salga una vacuna pronto, y efectivamente las vacunas han empezado a salir a pesar de que todavía no estaban totalmente aseguradas, recién después de casi dos años, se podría decir, o casi dos años, faltan unos pocos meses para que se cumpla dos años. Recién han salido a oficializar las pruebas, los resultados de las pruebas de la vacuna Pfizer y seguramente están próximas a salir las de otros laboratorios. Entonces, eso ya da una especie de esperanza de que las vacunas efectivamente están haciendo su trabajo, a pesar de que hay muchos casos, se ven muchos casos de gente que son antivacunas totalmente y están ejerciendo su derecho para no vacunarse, derechos internacionales, por decirlo justo. Y bueno, no sé si eso vaya a repercutir en la salud, en la salud de los que lo rodean, porque la pregunta es, ¿se volverían más factibles a que se contagien? ¿O ganarían más anticuerpos? No se sabe todavía. Parece que se contagia más rápido con las nuevas cepas que están viniendo y algunas veces hasta la gente vacunada se puede contagiar con nuevas cepas y también hasta se pueden enfermar gravemente y hasta morir, ¿no? Así es, esa es la parte de la salud y bienestar que yo, como tú bien decías, me parece que es el objetivo target o el objetivo al que tenemos que alcanzar para que el ser humano pueda vivir bien en este mundo. La salud y bienestar, y según mi humilde parecer, todos los demás 16 objetivos de desarrollo sostenible deben de apuntar para que se pueda conseguir la salud y bienestar en este planeta. Adelante. Sí, Ricardo, correcto. Lo entiendo bien el enfoque, el punto de vista que tienes. Yo no puedo dejar de asociar, amigos a la audiencia, a ti Ricardo, no puedo dejar de asociar el gran problema de pandemia que ha tenido dos, tengo dos lecturas. Una que ha, digamos, ha sobrepasado en los países desarrollados, en países con muchas mejores condiciones de infraestructura sanitaria, de personal sanitario, de cobertura en territorios con salud pública, ha sobrepasado. Esas capacidades de poder controlar. Y en los países en vías de desarrollo, como América Latina, por ejemplo, pues básicamente ha sido también demoledor. En algunos países más dramáticos que en otros, pero en general los dramas han estado en todos los ángulos y espacios. Eso me parece súper valioso que haya sido abordado por este año. De pronto, el año pasado fue los golpes duros, con la primera ola, en el caso del hemisferio sur, digamos, la segunda ola llega hacia fines del año pasado, inicios de este año. Y algunos países han estado un poquito más preparados que otros. Pero eso ha desnudado la precariedad del sistema. Y por lo tanto, también desnuda la capacidad de respuesta de gobiernos, de autoridades y de gestores públicos, particularmente. Y la capacidad de respuesta de poder articular esfuerzos públicos largamente insuficientes con esfuerzos privados que estaban ahí casi recogidos porque no los sacaban siquiera dejar trabajar. ¿Por qué? Porque por los hechos conocidos. Y ahí ha habido, yo siento, en el caso de varios países de Sudamérica, problemas serios, de falta de articulación y de querer asumir un liderazgo propio y único para poder resolver un problema de pandemia que además se les escapó a todos de las manos, largamente, en toda América Latina, salvo Chile, que fue quien es más rápido gestionaron a través de esfuerzos, yo diría, de carácter bastante trabajados por varios meses para poder ser uno de los primeros países en vía de desarrollo que puedan recibir más vacunas. Y aún así, los esfuerzos con el sector privado, yo siento que los han dejado un poco de lado y han querido tener cierto protagonismo. Es una lectura genérica que yo tengo de los gobernantes. Pero lo otro es de que, frente a esta realidad, que hay otros, y esto evidencia, hay otros enfermedades de transmisión, tipo VIH, SIDA, malaria, entre otras enfermedades múltiples, que están básicamente en los países del hemisferio sur, en los países en vías de desarrollo. Y que, claro, el nivel de control sigue siendo exiguo en esas realidades, en esos territorios, y superado seguramente en, no sé si mucha o absoluta medida, en mediana medida, digamos, en los países desarrollados. Y claro, lo que se ha hecho es sin, al final, se ha, vamos a decir, democratizado los problemas. Lo que no queríamos era que los problemas sean para todos, queríamos que las soluciones sean para todos. Esa es un poco la lectura mía en cuanto a salud. Pero no quisiera dedicarle tantos minutos a salud, porque estos temas realmente son inagotables, como yo decía. Si te parece bien, pasemos a una siguiente, a una siguiente ODS tan interesante también, por cierto, que es la que hemos abordado en programas previos. Y hemos hablado de educación de calidad. También mereció educación de calidad nuestra atención. Además, con mucho, con mucha, digamos, no solamente predisposición, sino además con, con un acogimiento especial, porque la educación, por permite, que haya ciudadanos que puedan acceder también a servicios y hacer valer sus derechos, por citar simple ejemplo. Entonces, la educación de calidad es de enorme valía para los ciudadanos del mundo y para nuestros niños, por supuesto. ¿Qué opinión te recuerdas, reflexiones, o qué opinión te merece este tema? Desafiante e importantísimo objetivo, Ricardo. Sí, efectivamente, Jorge, la educación de calidad es el cimiento del ser humano para poder organizarse adecuadamente y como tú bien decías en la parte de salud que había una desarticulación y era simplemente porque esa educación no era estándar. Algunos sí tenían, otros tenían bajo y otros tenían una educación muy pobre, que eso los conducía al egoísmo y al error y que hemos podido ver en los fracasos de los sistemas médicos, los sistemas de las farmacias, en diferentes lugares, en diferentes lugares, en la escasez de la protección del mismo personal médico que se han ido también sacrificando en el camino, tanto los médicos como enfermeros y como personal administrativo, limpieza que se han ido yendo de este mundo, sacrificando sus vidas por ayudar a la gente. La parte educativa me parece crucial, crucial porque desde chicos, como hemos visto, la educación integral en otros países que sí se da, acá todavía no, tal vez en algunos colegios sí, pero debería de darse en todos, estandarizarse esa educación integral para poder acercarnos más a la sociedad desde niños, para poder conocer nuestros cuerpos y cómo cuidarlos, la salud es importantísimo a conocer cómo cuidar nuestro cuerpo desde el colegio, en la universidad y la economía del conocimiento también, que también es parte de una educación que nunca se toma en cuenta porque es una educación dirigida a los profesionales, a los técnicos, a los administradores, a los emprendedores, porque todos merecemos tener esa economía del conocimiento que nos capacita para poder hacer lo que hagamos de la manera más competitiva hablando internacionalmente, ¿no? Eso nos puede contribuir enormemente para obtener el éxito deseado en lo que hagamos. La educación de calidad es básico, ¿no? Empezando también por los, por ejemplo, disculpa que me extiendo un poquito más, por ejemplo, los políticos, los políticos en el mundo llegan a ser políticos por alguna campaña u otra, pero nunca estudiaron política, nunca estudiaron, tuvieron una educación de Estado, algunos no llegan a un puesto y no saben qué cosa es el Estado y para qué sirve y cómo se articula con los diferentes organismos que pertenecen al Estado. entonces, de aquí a que van aprendiendo, se les pasa el periodo de gobierno y prácticamente no les sacan el provecho adecuado a tener ese poder si es que lo hubieran tenido con una educación previa o durante su etapa, su periodo de gobierno, reforzar sus conocimientos de cómo hacer un buen trabajo. Correcto. Más adelante en siguientes objetivos voy a recordar un poco la comparación de cómo resolver, tratar de tener criterios para tomar en cuenta resolver ciertos problemas de la provisión de servicios en general. Ahora, escuchándote y leyendo cierta literatura ahora mismo. Pero, por ejemplo, en educación, la pandemia también ha pegado muchísimo. Ahora mismo, en varios países de América Latina, no están asistiendo a clases o están asistiendo parcialmente, es decir, a veces, podríamos pensar en este parcialmente algunos grupos reducidos de niños o los que están asistiendo o son pocos grupos insuficientes horas de clase y que se están haciendo esfuerzos por tratar de remediar que es remediación, es decir, el impacto negativo ya existe, está tratando de que sea lo menos negativo posible. Estamos hablando del segundo año de pandemia, ojo, estamos en el segundo año en el segundo semestre del segundo año de pandemia, así de grave estamos, es el cuarto semestre de pandemia, fíjense en la coyuntura, estamos a ojo, y en ese escenario pues hay niños que no asisten a clases físicas y que si asisten aquellos que están asistiendo a ciertas escuelas, resulta que no reciben el número o el volumen de horas que deberían recibir y se trata de compensar a nivel virtual y trabajos y medios digitales o herramientas que se complementen. siendo objetivos, y estamos hablando de la recepción o la provisión de servicios de educación, ya no le agregamos el apellido que es calidad, por lo menos que reciban el servicio, peores que reciban, y esa es la parte dramática de este cuarto semestre de la pandemia que quiero poner sobre la mesa, y ahí la reflexión va en lo siguiente, si nosotros hiciéramos objetivamente una evaluación a todos nuestros niños y adolescentes de cierre de diciembre 2020 con una evaluación de examen final, ¿cuántos aprobarían? Y lo hiciéramos lo propio en diciembre que viene en cuatro meses más, ¿cuántos aprobarían este año? Y ahí vemos la realidad porque estos efectos no es solamente que no quede bien como una noticia porque no son noticias que nos guste leer o escuchar, pero es la realidad, entonces la pregunta tiene que ser no solamente de cuántas horas se recibe de enseñanza, sino además ni la calidad porque puede ser poca calidad o mucha calidad pero la mitad de horas ya no te hace, ¿no es cierto? Tienes un medio pastel con extraordinarios ingredientes y el medio pastel restante no existe y no tienes puesto, entonces no es que compense, no hay una compensación de tiempo y calidad y eso es un problema serio de lo que están comenzando en países donde menos recepción de servicios de educación vienen recibiendo muchos de América Latina, ese es un problema y un reto gigantesco. Y si pensamos ahora en los diferentes servicios, yo te escuchaba Ricardo y claro, tienes escuelas o colegios que tienen mayores, son más vanguardistas, más contemporáneos y están preocupados que su plana curricular sea más vanguardista también, que incorpore tres idiomas, que tengan metodologías de enseñanza de otros países y están en esa escalabilidad para ser escuelas de clase global, de carácter global. Esos son premiados y suelen ser en países de América Latina, a diferencia de países del Mediterráneo Norte, suelen ser países privados, perdón, escuelas privadas, colegios privados y la escuela pública está como que allí, avanzas un poco, en algunas cosas no mucho, avanzas un poco más, viene la pandemia, te aplasta un poco más si los desafíos son difíciles. Esa es la realidad. Entonces, este balance tan triste, digamos, en número de niños calificados es difícil de abordar y las políticas públicas tienen que estar a la altura de poder resolver con decisiones de gestión realmente innovadoras y eficaces, por supuesto. Educación siempre va a ser en todos los ámbitos y edades va a ser el gran desafío luego de servir bienestar, por cierto, para poder tener mejores niños y mejores adultos productivos y ciudadanos del mundo. Realmente sí. ¿Tú quieres agregar más en educación? ¿Podemos pasar al siguiente ODS? Yo sé que el tiempo va a ser bien corto. Sí, yo quisiera cerrar el tema educativo que es extremamente importante tener en cuenta lo que está sucediendo actualmente con el educando que ya no está en posibilidades de sociabilizar con los demás compañeros del colegio, con el interactuar con los profesores, con diferentes profesores, hacer este, qué sé yo, todo lo que hacíamos nosotros cuando éramos muchachos, que así y todo con esa educación que hemos tenido siempre ha habido casos de mucho egoísmo. En nuestra época todavía hay, se ve por los resultados que tenemos. Imagínate, imagínense todos que ahora esos niños están en su casa recibiendo solamente una currícula que tiene que estudiar y ser evaluados, pero no tienen ningún contacto con los demás, sus contemporáneos, sus compañeros. Entonces yo el otro día vi un caso que me llamó mucho la atención porque era un niñito que este había este nunca ido y estaba en edad escolar pero nunca había ido nunca había ido al colegio. Entonces era un caso pues extraño porque él veía a las personas y era creo que la primera vez que salía a la calle o algo por el estilo y veía a todos como gente rara, mucho temor. Entonces yo pienso de que esta situación no la debemos dejar pasar así nomás como si no hubiera pasado nada y es meritorio extremadamente meritorio poder hacer un estudio de prospectiva para ver qué efectos va está teniendo en el mundo esta situación de 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 no este sociabilizar con sus compañeros en clases presenciales porque estos niños van a ser nuestros futuros gobernantes en unos pocos años más. ¿Cómo vas a cómo van a interactuar si no han aprendido a interactuar cuando eran niños? Eso es lo que más me preocupa. De acuerdo. Porque va a ser una una sociedad muy aparte muy egoísta va a ser algo pues este que tenemos que prepararnos para esa ola social se podría decir de una manera, ¿no? Sí, correcto. No, sí, los desafíos son casi incalculables y la verdad es que la preocupación es si estamos a la altura, ¿no? Si nuestros gobernantes y nosotros como padres de familia hay ciudadanos vecinos y tal estamos a la altura de poder resolver esto realmente yo creo que depende mucho de las voluntades y la capacidad de desprendimiento y no sentir que uno tiene la razón o que tiene que ser el líder que resuelva el problema porque nos sentimos líderes todos y al final no avanzamos como deberíamos avanzar y tiene que ver más con quienes toman decisiones de carácter nacional regional, etc. Realmente difícil pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. yo creo que la cooperación internacional también tiene para ayudar ahí en todos los temas de ODS creo que también la cooperación ha estado no ha estado ha estado ausente no ha estado presente por la pandemia el año pasado y este año recién están como que ordenándose un poquito este eso también ha dolido porque países en vías de desarrollo y más pobres estaban acostumbrados o tenían presencia de cooperación cuyos proyectos pararon y la agenda cambió entonces inclusive hasta esa ayuda también se cortó esa es la realidad entonces este en fin la precariedad de nuestros sistemas también pasa a factura ¿no? ¿qué duda cabe? y en el caso del siguiente objetivo de desarrollo sostenible el número 5 igualdad de género la fractura que hay del acceso a simplemente las mismas oportunidades por citar algo de mujeres y varones a todo desde que nacemos a los servicios básicos a todas las ODS si es posible a la salud bienestar educación formación respeto que es una palabra que debería ser lo primero que tenemos que aprender desde el vientre de nuestras madres y hasta salir y concluir nuestras acciones y actividades en este mundo el respeto a las mujeres a los hombres independientemente del género y yo creo que esto es fundamental y ese respeto simplemente teniendo respeto en 360 grados no tendríamos por qué estar hablando y teniendo cifras tan tristes de la violencia contra la mujer contra las niñas contra adolescentes de esta de repente en buena parte de las sociedades o varias sociedades de esta digamos esta falta de solidaridad esta falta de empatía que es un término que está de moda de esta de esta fractura de ver a la otra persona como persona y yo creo que eso es fundamental entonces esta realidad tiene que cambiar y los problemas sin duda alguna que este objetivo plantea como desafíos tiene realidades que no se pueden no se pueden dejar de lado de ninguna manera niñas niñas que están empezando a la adolescencia que ya tienen hijos y que de repente hasta fueron maltratadas abusadas este no solamente porque han tenido un hijo puede haber maltrato y abusos sin que hayan salido embarazadas entonces y de repente esto empezó antes la mamá de repente trae una historia también en tiempos distintos a los que hoy tratamos de reconocer más derechos y tratar de resolver estas noticias tan indignantes que a veces tenemos claro entonces esta es una realidad social muy arraigada en todo el mundo en realidad los desafíos son gigantes probablemente sí es verdad que las maneras de poder resolver o abordar el problema que es un problema muy complejo social político espiritual un problema educación un problema cultural digamos es bastante complejo antropológico diría yo también quizás es tan complejo que probablemente como uno pretenda alguna autoridad algún proyecto algún programa este en fin en nuestras casas en nuestras familias querer resolverlo contribuir a resolver esto probablemente se reciban muchas críticas y probablemente estemos utilizando si es que son bien recibidas las postes las poses o las propuestas de soluciones que queramos contribuir de repente no es la gran solución o no es la solución porque generas otros problemas también y donde vemos la cuando queremos poner a tratar de remediar tan tristes cifras que el diagnóstico global tiene y queremos tratar de reivindicar a la posición de las mujeres nuestras niñas nuestras mujeres nuestras madres etcétera quizás abusamos también con el tema de paridad y tenemos que para que salga en la foto no tiene que ser la misma cantidad de varones y la misma cantidad de damas de mujeres para que estén participando para que estén en política o para que estén lideresas para que lideren si no es igual si no es lo mismo entonces está mal entonces significa que si ponemos eso hacia atrás lo que no se ve está bien entonces es un tema bien controvertido no sé qué opinión tienes tú Ricardo sobre este tema lo cierto es que las cifras no mienten yo siempre digo las cifras no mienten los números son tal cual y es cierto es innegable una necesidad de reivindicar el respeto que merecen todas las mujeres y varones también que merecemos todos y que hay valores o principios que no están plenamente vigentes y están muy resquebrajados por distintas razones no sé qué opinión te mereces estoy totalmente de acuerdo en lo que tú iniciaste para tratar el tema de igualdad de género que es efectivamente yo le pondría ahí igualdad de derechos del género porque todos ser humano tiene los mismos derechos y bueno no podemos ser igual el hombre que la mujer porque somos concebidos distintos y eso tiene un motivo que es para poder reproducirnos en el mundo desde que fuimos creados en la tierra y es innegable innegable de que el hombre y la mujer son muy compatibles porque tienen diferentes se podría decir están favorecidos con diferentes cualidades el hombre no puede hacer lo que hace la mujer y la mujer no puede hacer lo que hace el hombre o sea que somos el uno para el otro se podría decir y como tú bien dices en las en la foto tiene que salir la mitad de hombres la mitad de mujeres yo creo que por ahí no va la cosa yo creo que como tú bien dices eso tiene que verse de una manera más en el sentido de las capacidades que tengan los hombres o las mujeres que sean de acuerdo a los perfiles las capacidades que puedan tener para poder lograr los objetivos que quieres hacerse en la institución en la que trabajan para poder tener éxito no se trata de que tienen que ser igual uno igual del otro sino las capacidades y yo estoy completamente convencido de que eso viene también desde tener que tengan derecho las mujeres y los hombres tener la misma calidad educativa empieza por ahí también porque si haces una diferenciación para los hombres esto y para las mujeres otro yo creo que por ahí no va la cosa es importante darle su espacio tanto a los hombres como a las mujeres y que haya mucho respeto en la interacción entre ellos porque si se pierde respeto si entra lo que es el machismo o el feminismo empiezan los conflictos pienso que es importante conocerse a sí mismos y estar preparados para poder interactuar ¿no? es importante has dicho algo interesante ¿no? esto de machismo y feminismo yo quisiera tener una posición acá de los términos nada más cuando hablamos cuando algunas personas mencionan y comenzamos a señalar con razón o sin razón yo no estoy diciendo si la tiene o no la tiene pero mencionamos que esto es machista y comenzamos a darle al término ahí y después puede haber el sentido contrario y otras personas que piensen distinto o piensen de otra materia u otros casos van a decir no eso es una posición feminista y cuántos tipos de machismo hay y comenzamos a hablar del tipo de feministas hay de contemporáneos atrás y la historia estamos entrampados en unas poses de pensamiento ya hasta ideologizada que realmente no hay duda eso realmente es retroceder para poder nosotros resolver y corregir problemas de conducta y de pensamiento y de educación que es lo que tú has mencionado yo creo que es un tema yo siempre digo los principios los principios la ética lo correcto lo bueno y lo malo si quieren este mucha no hay mucho que discutir de los principios si nosotros hablamos luego de valores ahí cada cual tiene el derecho por supuesto así como uno puede elegir qué es lo lo ético yo no puedo elegir qué es ético y qué no la ética está allí podemos discutir la comprensión de los principios éticos si lo entendemos igual o no y luego se resuelve en una sola comprensión es como una verdad porque esto tiene más o menos 10 millones de años o sea no lo puedo cambiar yo porque creo que distinto o hago dos libros es lo correcto a fecha de hoy siglo XXI los principios y la ética lo que sí puedo cambiar y administrar y manejarme porque yo puedo decidir por mí es en los valores y ahí viene el problema cuando hablamos de valores estamos entrando ya en la ambigüedad qué percepción quiero o qué es lo que yo deseo o qué es lo que me conviene tener en determinada etapa de mi vida inclusive porque puedo cambiar además y ahí viene el problema entonces no se trata yo siento de de estigmatizar o de cerrarlo acá con una con una etiqueta pero yo creo que no hablar de feminismo no hablar de machismo ayudaría a que los varones que tienen un comportamiento que no corresponde a por ejemplo un principio elemental o algunos valores que no hay que discutir como el respeto que yo mencionaba minutos atrás tiene que prevalecer siempre y ese respeto cuando está bien arraigado en nuestra en nuestro pensamiento y en nuestros corazones diría yo en nuestras casas y familias ya no va a haber ningún problema de que tengo que ser violento con las mujeres o homofarme y maltratarlas ya no tiene sentido pero mira resolvemos con un principio eventualmente con un valor estaría resuelto el problema pero si entramos a discusiones solamente para ganarlas o sentir que he ganado algo porque yo pienso y quiero imponer una idea empezamos con mayores problemas como si fuéramos niños cuando éramos niños nos superaban hombres y mujeres y hacían concursos no sé si te acordarás Ricardo seguramente hacían concursos quienes son mejores los hombres o las mujeres yo creo que no estamos para eso porque dejamos de ser niños hace mucho tiempo entonces no ayuda ese tipo de poses a la solución de importancia y de fondo que es desterrar completamente la violencia contra las mujeres y además darle su justo merecido de la importancia que tiene como personas como seres humanos como mujeres que valen muchísimo y que tengan todo el acceso a los derechos que corresponde ejercerlos como cualquier persona como varones o mujeres en las mismas condiciones es lo que yo siento no sé si tú tienes algo por agregar sí claro algo que no estaría de más contemplar son los resultados que se pueden observar en la televisión en diversas partes del mundo los pleitos a gritos y algunas veces a los golpes que hay en las representaciones políticas por ejemplo en algunos congresos se han agarrado a golpes en el suelo es una cosa muy lamentable porque el problema no es el que tiene la razón es el que grita más sino el problema es el que tiene la razón es el que hace entender a las personas y algunas veces hay personas que se cierran no los oídos porque lo escuchan sino cierran la mente ante cualquier cosa que se oponga a lo que ellos piensan entonces es ahí cuando viene el problema de la falta de comunicación y esa falta de comunicación tiene que volvemos a repetir se entrena uno como parte de la educación de calidad saber interactuar saber socializar así es completamente de acuerdo contigo Ricardo coincidimos coincidimos en ello vamos a ver tenemos la verdad que cada tema es inacabable los ODS son magníficos es una buena fórmula para poder estudiarlas y cumplirlas sin duda sin duda que sí hay un objetivo el número 6 que es garantizar lo que es agua limpia y saneamiento que reza así o verse así garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todo agua limpia y saneamiento es el nombre oficial de este objetivo y claro si hablamos de agua limpia y lo que es la parte de saneamiento hablar de agua y hablar de agua limpia ya es un desafío primero que accedamos al servicio no hay poblaciones territorios que no acceden a servicios de agua potable y ahí pueden haber diferentes razones por los cuales no acceden pero lo de fondo es de que sin agua potable agua limpia no vamos a poder vivir y no vamos a poder tener salud y menos bienestar por ejemplo nos vamos a enfermar no vamos a poder subsistir en nuestros espacios y familias y vecindarios entonces el agua limpia termina siendo un desafío pero ¿qué sucede? me atrevo a pensar lo siguiente en las cuencas o en los ríos en los ríos lagos hidrocuencas por ejemplo que abordamos también me acuerdo en una de las de las dos oportunidades que abordamos este objetivo a veces contaminamos a veces no muchísimas veces a veces terminan siendo contaminadas y se va arrastrando y acumulando la contaminación en la medida que va decantando desde las alturas hasta que se depositan o van consumiendo en el camino otras poblaciones entonces ¿dónde está la responsabilidad aquí? o sea yo creo Ricardo y esto me permite hacer esta apreciación que en general de los desafíos para el desarrollo sostenible del planeta muchas veces tiene que ver también con nuestra responsabilidad hay familias modestas humildes que pueden existir y coexistir con un respeto profundo por ejemplo del objetivo 5 que era desigualdad de género y puede ser igual allí en los barrios probablemente suceda entonces tiene que ver mucho también con nosotros y con la responsabilidad que nosotros podamos recibir y digamos la educación que recibimos la formación que tenemos pero la decisión que tomamos también si contaminamos un río un lago la contaminación va a estar allí y va a afectar a todo el ecosistema que acompaña y además a otros ciudadanos que están pobladores más abajo y demás entonces vamos a volver a darle vueltas educación también regresamos a la educación pero subrayo lo de las responsabilidades Ricardo a nuestra audiencia tenemos que ser responsables realmente nuestros actos acciones lo que hacemos y lo que decimos porque esto contagiamos uno ve ejemplos de lo que dice de lo que escucha de lo que ves de lo que has hecho somos los seres humanos somos así nosotros nos vamos somos seres gregarios vivimos en conjunto nos vamos a decir en los animalitos en manadas en diferentes grupos sociales así somos somos gregarios por lo tanto aprendemos copiando así aprendimos el lenguaje nuestras algunas expresiones que tenemos cuántas veces hemos visto una persona a su hijo y hasta su nieto y vemos que las expresiones se repiten porque se han visto y han copiado y han adoptado el gesto por citar una razón entonces en este contexto yo creo que para llegar a tener un hábitat saludable con agua limpia con saneamiento no solamente es importante no solamente es la ayuda de la sociedad y de las autoridades sino también nosotros mismos en tratar de cultivar el agua repito cultivar el agua cuidar el agua en fin es un tema súper grande Ricardo no sé qué opinión te merece este objetivo tan interesante mira efectivamente como hemos ya antes en otras entrevistas hemos enfatizado el hecho de que los objetivos de desarrollo sostenible no son independientes son interdependientes o sea están todos ligados siempre como tú te das cuenta vamos siempre la educación de calidad que es el cimiento como dije el agua limpia y sanamiento tenemos que estar completamente convencidos y en nuestras conciencias de que sin agua no podemos vivir así de simple si vemos que un alcalde tiene una mala educación y está cometiendo está mandando sus carros de basura y los tira al río para que contamine el río no le importa entonces es una persona que está mal en educación que tiene mala educación y se tiene que ponerle un alto a eso si vemos que unas mineras en otros países pueden mantener estándares de limpieza de sus relajes mineros y termina de explotar una mina y esos relajes mineros los desaparecen y los dejan como si fuera un edén sin ninguna pizca de contaminación y en algunos países como por ejemplo lo vemos por aquí vemos que los relajes mineros se acumulan a través de los años tenemos relajes mineros desde la época colonial y y si nos damos cuenta ya en muchos casos se están contaminando ¿no? eh existe minería legal minería ilegal minería informal pequeña minería y minería artesanal que es es muy vasto son cientos de miles imagínate todas los las cuencas que tengan esos relajes ¿qué agua vamos a tener cuando venga un huaico que inunde las aguas cuando venga un terremoto y irrumpa con los relajes mineros que que destruyen las cuencas ¿qué agua vamos a tener? tenemos que cuidarlas y como tú bien dices el agua se siembra y se cosecha ¿no? esa agua este en otros países eh países que piensan en su futuro y quieren un escenario óptimo que no les falte el agua ven que el agua cae de los este de los glaciares van por las cuencas y ven que se va hasta el mar en en algunos otros casos ponen sus represamientos y este empiezan a a almacenar el agua sembrar el agua en diferentes escalones diferentes altitudes para que nunca les falte agua o sea en época de sequía puede haber tres años de sequía y siempre va a tener a tener agua ¿por qué? porque preveyeron preveyeron hay que prever tenemos que aprender a prever porque el agua nunca nos nos debe faltar y si y si que nos faltara tenemos el agua de mar que podemos transformarla en agua potable también pero con un mayor gasto de energía entonces ahí también entramos con otro otro los este ODS que es la energía limpia ¿no? entonces muchas mucho depende de la educación para que nuestras autoridades den el ejemplo para que nuestros los seres humanos sepamos de que el agua la tenemos que cuidar gota a gota no podemos desperdiciarla y este y el sanamiento también es muy importante porque no podemos permitir que hayan poblaciones que estén este dañando pues las la napa freática con sus con sus deposiciones o con sus hilos tiene que haber una cultura yo yo sé que en en algunos países como por ejemplo África han habido personas científicos de universidades y les han enseñado a los nativos a que hagan sus necesidades en un silo llevan su lata este con lo que han hecho con no sé con acerrín con un compost no sé y lo ponen en un centro de la ciudad donde almacenan todo eso y no huele absolutamente nada y al final de un tiempo eso lo usan para para fertilizante entonces es cuestión de educación volvemos a esa a esa ODS número 4 educación de calidad gracias sí sí muy cierto yo reflexionaría lo siguiente no tenemos una infraestructura natural en en zonas digamos este fuera de la urbe y esta infraestructura natural que son nuestros ríos nuestros lagos las hidrocuencas y demás las poblaciones que vienen viviendo allí necesitan también cuidar lo que yo señalaba en mi intervención previa pero además de eso ya hay autoridades estamos en siglo XXI y esto obliga a que las autoridades locales y también más regionales de pronto este puedan ordenar y también poner agregarle a alguna infraestructura a esa infraestructura natural otra que en y además la enseñanza la educación que enseñe a cuidar y cultivar las aguas y nuestros ríos las aguas de ríos y las cuencas y demás para mantener y preservar también por supuesto los ecosistemas que están acompañando y arrastrando a todo ello o sea depende muchísimo los ecosistemas de esas calidades de agua entonces hay que tener ese retomar de pronto esos conocimientos pero también tiene que haber una autoridad local que tenga esa prioridad eso es como un contexto en el caso urbano que es mucho más diferente y bastante más complejo yo creo que es una manera no una manera sino una evidencia de medir la capacidad de gestión pública de las autoridades de cualquier ciudad urbe este territorio o país para saber si realmente es una ciudad o una un país que está construyendo desarrollo o no o está ayudando a retroceder y no desarrollarse a mí me parece muy elemental que en pleno siglo XXI con tantos problemas además ambientales no tengamos un sistema eficiente de no solamente de producción de agua limpia potable saneamiento por supuesto en la urbe en plenas urbes sino que además garantice que la cobertura de ese servicio de agua tan elemental realmente sea una cobertura que esté a la altura de las ciudades eso implica no solamente el servicio tenemos que hablar del desarrollo territorial esto es un es un es un elemento fundamental de un complejo elemento de plan de desarrollo plan de desarrollo locales bastante bien coordinados y articulados no es exclusivamente el la producción y suministro de agua potable y el servicio de saneamiento tiene que haber son planes bastante serios bastante científicos bastante técnicos mucho de ingeniería pero además con mucha visión prospectiva capto tu tu especialidad Ricardo pero que realmente esté bien formulado y esa formulación tiene que estar apostado en ese plan de manera insistente por cualquier autoridad que alcance las tomas de decisiones en el mismo rumbo en la misma ruta en la misma solución global y no pretender desconocer algunas cosas y abordar otras o a tener un plan paralelo perjudicando a las ciudades eso me parece bien importante porque son esfuerzos y son importantes inversiones y no puede estar disociado la mirada de desarrollo territorial desarrollo local respecto a la provisión oportuna completa de calidad de agua potable y el servicio de saneamiento que además involucra ese servicio de saneamiento es fundamental porque ¿a dónde van las aguas hervidas? ¿no es cierto? ¿van al mar? ¿a qué altura? ¿dónde? ¿por qué? ¿allí? ¿por qué no más allá? ¿cómo puedes tratar esas aguas antes que les de abierta al mar? ¿qué tratamiento de aguas hay? ¿existe? ¿no existe? ¿de qué calidad? ¿en qué parte? ¿qué cobertura? ¿en todo el litoral? eso es fundamental yo creo que es una manera de medir en un país y a nuestros gobernantes si están haciendo su tarea ¿no? este perdón yo creo que se debería de haber cada industria cada municipalidad etcétera cada minera en fin deberían de haber una evaluación del colegio de ingenieros podría hacerse este de los países para ver cómo están cumpliendo y tener ahí un este un factor de cumplimiento o no de esto parece que el director del programa quiere hablarnos Jorge adelante Ricardo Ricardo García por favor adelante gracias gracias Jorge gracias Ricardo muy interesante hoy como otros otros días también otros programas sinceramente es un editorial y un resumen podríamos decir de todas las de todos los programas que hemos ido tratando un sábado sábado hay una pregunta dos preguntas en realidad que quisiera hacerles alcanzarles y una de ellas es dice consideran que las ODS propuestas por las Naciones Unidas están completas y si no lo estuvieran ¿cuál creen que podría complementarla? complementar la agenda de los 17 ODS esa es una pregunta en dos pero hay otra preguntita también ¿cuál de las ODS tratadas hasta estos momentos creen que podría ser quizás modificada o quizás disminuida o complementada? ya no la si faltaría una más agregar una más como la primera pregunta sino ya la que están adentro la que están ahí propuestas por las Naciones Unidas ¿cuál podría ser complementada o agregar o agregado en algo? esas serían las dos preguntitas por parte del público que están haciendo muchas gracias gracias Ricardo gracias gracias Ricardo Gutiérrez ¿cuál deseas corresponder? te doy la opción para que tú puedas ahorrar la que tú quieras sí mira gracias Jorge Luis yo prácticamente yo pienso que la igualdad de género debería de complementarse con una palabra la igualdad de derecho de género para que no haya conflictos y de interpretaciones diferentes cada uno puede interpretarlo como quiere así como está igualdad de género puede uno confundirse yo creo que debería ponerles igualdad de derechos de género y así mismo yo considero perdón ¿puedes repetir tu segunda pregunta? de las ODS tratadas señalaba Ricardo García de las ODS tratadas este ah no tú has respondido a la segunda pues ¿no? la primera la primera fue de las ODS en general las 17 de pronto ¿cuál crees que esté faltando? ¿o cuál habría que cambiar o adaptar? muchas gracias Jorge Luis efectivamente yo pienso que se le puede agregar al objetivo de desarrollo sostenible el número 3 salud bienestar y felicidad porque el ser humano tiene derecho a ser feliz que no se consigue solamente con un bienestar el bienestar es un la felicidad es un nivel más alto que el bienestar eso es lo que yo le agregaría a la tercera ODS correcto yo diría lo siguiente a ver para mí es un poco difícil juzgar si hace falta un objetivo más no sobra ninguno para mí está clarísimo que no sobra ninguno la última pretende generar alianzas y tal eso me parece valioso es más transversal más de gestión y es válido el problema de las ODS si queremos verlo así es que son ODS es decir que son objetivos no te dice cómo entonces te dice estos son los problemas de hecho la casuística y la realidad te dice con estas cifras que es la realidad del diagnóstico global y de pronto pues este no se no se no se tiene necesariamente este qué soluciones hay simplemente ponen agenda la problemática eso es lo que sucede con las ODS y nos deja pues por supuesto con toda la agenda el problema y encima de evidenciar los grandes problemas del mundo y ahora qué hacemos yo creo que nos quedamos un poquito ahí los objetivos son tal cuales quizás han tenido un poco de cuidado el PNUD la ONU creo yo que han tenido un poquito de cuidado en la redacción y en los enfoques de algunas ODS pero más allá de eso porque son de forma si no de fondo yo creo que todas son pertinentes lo que más diría yo me llama la atención es que no están siendo abordadas a nivel global por los propios países Naciones Unidas como deberían yo tengo una crítica más de qué no estás haciendo sabiendo cuáles son los objetivos exacto qué no estás haciendo y la lista también es tan o más extensa que las ODS ese yo creo que puede ser la clave más para para no ser una crítica a los objetivos que están yo creo que están bien formulados más allá de la retórica están bien formulados me parece que no estamos haciendo los esfuerzos y hay países que están desarrollados que pueden hacer mucho más de lo creo yo todavía poco que han propuesto algunos un poco más y estoy seguro que sí lo han hecho con mucha convicción pero muchas no Jorge Luis esa es la realidad pero bueno los temas dan siempre esto para más apenas hemos abordado seis en esta editorial de una hora que ya se nos acabó así que necesitamos ahí cerrar el programa Ricardo alguna cosa para cerrarlo yo quisiera aprovechar 10 segundos para decir que el objetivo número 17 que es alianzas para lograr los objetivos yo pienso que debería decirse alianzas para todos los países de la ONU para lograr los objetivos no para unos sí y para otros no o sea con jalón de orejas está bien lo cambiamos entonces Ricardo muy excelente los objetivos de desarrollo excelente las felicitaciones a los que lo han lo han hecho posible y esperemos salir adelante gracias agradecidos a nuestra audiencia por estar conectados y seguirnos todos los sábados aquí en Universal TV Digital en el programa Política y Desarrollo Sostenible Tecnología en el capítulo Desarrollo Sostenible que les vaya muy bien bendiciones cuídense mucho y nos vemos el próximo programa gracias